Bienvenidos al canal de Guillex y bueno recuerda código Guillex en la tienda de Fortnite. Travis Scott fue actualizado el día de ayer y es que bueno ya muchos como este youtuber de más de un millón de subs compartieron esto de que Travis Scott está actualizado. Internet está loco con esto mucha gente hablando de Travis ha actualizado todo el mundo recuperó la fe y lo cierto es que Travis Scott puede regresar en cualquier momento. Gracias por ver el video.